Vamos a este primer match de dobles, Zelda y Bayonetta, que son Diego y Emil contra Mane y Frijolito, ambos probes, y vamos empezando rápidamente a Pac-Man Stadium, daño en todos lados, Diego le agarra a Mane y a Emil, y bueno como saben estoy solito y metad dobles, está un poco complicado, un poco complicado, pero vamos, uy que buen láser de parte de Frijol, pero comienza el secuestro de Emil, no va a conseguir nada, pero bastante daño sobre Mane, y bastante daño sobre Frijolito, ya, ya vamos a dar un smash de Emil sobre Mane, afuera del, en la orilla del escenario se lleva esa primera stock, y una buena ventaja en el equipo azul en este momento, gran backer de parte de Mane, Diego no sé que porcentaje tenía, pero no era más de ochento, estoy seguro, buen backer que lo atrapa Mane, desde el lado del escenario, y se nos va, un juego más parejo ya en este momento, da un toro de parte de Mane sobre Emil, Diego no intenta castigar, no lo consigue, pero Emil sigue fuera del escenario, cuidadito, salve de parte de Diego, se lleva esa primera stock de Frijolito, y inmediata respuesta de parte de Mane sobre Emil, igualando el juego en stocks, cuidado con ese downer sobre Diego, se salvan, se salva, pero ya hay mucho daño sobre Diego, intentan hacer el team combo Mane, Mane todavía del lado izquierdo con Diego, Diego hace una recuperación alta, regresa al escenario, pero no sin antes recibir un golpe más de Mane, era Mane y Frijolito, tomando una gran ventaja, doble de porcentaje que tienen ahorita sus enemigos, y buen backer, creo que fue de parte de Frijol, pero todavía no, un gran día de parte de Emil, ambos del equipo azul están fuera del escenario, ya logran retomar este control, y Diego se lleva a Emil con ese up air, cuidado con ese team attack, Saiby de parte de Frijol, es castigado con un forward smash, Diego quiere buscarlo, quiere deshacerse, mientras Emil intenta secuestrar a Mane del lado superior de nuestro escenario, ese láser solo le pega a Frijol, reflejan el Jairo, Diego, Mane, Mane se mantiene un poco alejado, y Saiby de parte de Frijol se lleva a Diego, ahora última stock de parte del equipo azul para ambos jugadores, y Mane y Frijol todavía con sus dos stocks, ya 140 y 127% down smash de Emil, no va a conectar, buscándolo, up air, no va a hacer nada más, Frijol haciendo un poquito de daño más sobre Mane, pero todavía sobreviviendo, 151 y 171, eso es peligroso, up smash de Emil, va a ser el que se diseñe, esa segunda stock de Mane, pero Mane inmediatamente regresa causando más daño sobre Emil, down throw va a conseguir algo, no Emil, sale, up air, up air de Frijol se va a llevar, a la última stock de Emilio, eres Diego, uno contra dos, pero contra tres stocks se lleva con dash attack, esa stock de Frijolito, y pues la neta se ve casi imposible, sobre todo porque logran pegar ese downer, y pues bueno, 1 a 0 a favor de Frijol y Mane. No no, son las más buenas. ¡Suscríbete! 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 parecía ya Dragon Ball Z 1 a 1 el juego número 3 último juego de este set ya nos vamos nuevamente a Pokémon Tenium pero es algo completamente diferente Emil y Diegón ya son ambos dobles Zelda y Frijolito y Mane ya cambian a sus respectivos personajes de dobles Banjo y Kazooie y Palutena un buen eniso, 63% sobre Emil, 45% sobre Diegón completamente diferente a los juegos pasados uy pero gran ya de Emil sobre ambos jugadores haciendo un poco más de daño buscando a Mane Diegón no lo consigue, Explosive Flame cuidadito el Side B castigado por un forward smash de Emil gran castigo, se lleva esa primera stock inicia esta primera gran ventaja de parte del equipo azul está buscando algo más, buen optil de Emil sobre Diegón, de hecho fue un mal optil porque Diegón es su equipo Side B de parte de Frijol se va a llevar esa stock de Emil igualando este juego todavía sigue bastante parejo tras eso, combos, combos, combos del Ners hacen casi lo mismo Frijol un poco más de daño Diegón ya está bien Diegón ya en zona de peligro cuidadito por ahí Mane buscando a Emil pero no Frijol justamente como decía Diegón se nos va Frijol sella esa stock Mane todavía manteniendo esa primera stock grab hacia Back Air más daño sobre Diegón que acaba de regresar y Emil 95% cuidado con esa stock que se te puede ir pero no antes de llevarse a Mane con ese upper gran upper de parte de Emil usando el lobby y aparece justo donde está Frijol Frijol no consigue nada ahorita Emil logra regresar al escenario y Diegón también del otro lado cuidado con ese forward smash que estaba cargando Emil bien hecho de parte de Mane cancelándolo buscando más utilizando el juego de granadas down smash parte de Frijol no va a encontrar a su objetivo Diegón y Emil fuera del escenario nuevamente Emil y Diegón ambos up y simultáneo del otro lado y parece que ya se van a llevar Emil no todavía no está sobreviviendo parece Back Air de Mane va a atraparle la manita pero Emil regresa inmediatamente con ese Back Air sobre Frijolito y se lleva esa stock Mane todavía con dos stocks igual que Diegón pero Mane 44% únicamente haciendo un gran trabajo de tanquear esas stocks tomando poco daño haciendo gran trabajo Frijol sobre ambos jugadores y up smash de parte de Mane el Namás atrapa a Emil pero sigue siendo muchísimo daño Diegón todavía tanqueando dos vidas Mane también pero Emil ya su última vida se está viendo cada vez más cerca de terminarse gran parte de parte de Diegón pero atrapan a Emil nuevamente dos exclusive flames sobre Emil Diegón fuera del escenario el va a regresar sí pero no hay castigo de Mane regresó al escenario pero ya Back Through de parte de Mane se va a llevar esa segunda stock y Emil está fuera del escenario tres stocks contra dos stocks y casi una stock porque Emil a menos que mantenga esta vida lo más posible se está viendo complicado todavía causando tomando un poquito más de daño el equipo rojo haciendo gran trabajo el Guardian de parte de Emil va a pegar pero ya se está ahí vida Frijol se va a llevar Emil y ahora está todo contra Diegón uno dos contra uno un stock contra tres vamos a ver qué es capaz de hacer Diegón buscando el upper a través del escenario no lo consigue buscando el downer con Frijol no tampoco consigue el sweet spot un poquito de daño nada más esto se está viendo complicado down smash de Frijol no va a funcionar y pero Granfer sobre Mane se va a llevar esa stock Diegón esto es posible es posible no es imposible pero definitivamente es extremadamente complicado sobre todo contra jugadores del calibre que son Mane y Frijolito Gran OP hacia Back Air pero el upper de Mane se va a llevar esta última stock y sellando esto dos a uno